Aquí se definen las medallas en la prueba de ruta de Londres 2012. Suelta como un cohete por la calzada derecha Rigoberto. Lucho, ese no es el desgraciado que nos tuvo secuestrados en el monte. Pero usted, Rigo, tiene su corazón, sus sentimientos. Rigo la ama. En las próximas elecciones me voy a volver a lanzar a la alcaldía de Urrao, ¿oyó? Pues me parece muy bien. Usted ha luchado por todos. Pero llegó el momento de que usted... Lucho por usted, hijo, por su... Tengo un anuncio que hacerles. ¡Anuncio, doña Silvia! Hola, hola, amigos faranduleros. Hoy te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. La familia Durango se encuentra reunida en la graduación de Michelle y Silvia. A lo que Silvia decide manifestarles que tiene una gran noticia. Y Paola le dice que lo diga muy sorprendida. Gilesa le dice desaforada a Lucho que tiene pensado lanzarse nuevamente a la alcaldía de Urrao y se sorprende cuando Lucho le dice que está de acuerdo y que no debe renunciar a sus sueños, dejando a Gilesa aún más sorprendida. Por otro lado, vemos que Rigo está compitiendo y cerca de lograr la victoria, pero también vemos a la familia Urán siguiendo la transmisión, al igual que Michelle, que está muy emocionada deseando que Rigo gane. Tiberio y Berenice están en la estación de policía junto con Lucho y Gilesa. Cuando la policía va ingresando, un capturado y Gilesa muy asustada logra identificarlo y de inmediato le manifiesta a Lucho que es el hombre que lo secuestró en el monte. Adriana se reúne con Michelle para decirle que está esperando un hijo de Rigo, pero que también acepta que Rigo ama profundamente a Michelle, al igual que Michelle lo ama a él. Por otra parte, Araceli se encuentra manifestándole a Rigo que él ha luchado por todos, pero que ya es el momento de que luche por su felicidad, que es el mayor deseo de las personas que lo quieren por su gran corazón. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.